Salvete, amigos de Mons Religiosus. Vamos a estar hoy con Fernando Lillo, que es también otro socio de Mons Religiosus. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de que estés por aquí otra vez y que no nos cansaremos nunca de tener charlas contigo, porque todavía quedan miles de temas, porque Fernando Lillo hay que estrujarle hasta que no quede más de él, que eso creo que va a ser imposible, porque tiene mucho conocimiento que dar y enseñarnos, sobre todo. Y por eso está aquí hoy con nosotros, porque además nos va a hablar sobre, bueno, vamos a hablar en conjunto también, sobre fantasmas, brujas, magos y maldiciones en la antigua Roma, aunque también tocaremos algunas cositas de Grecia. Y la verdad es que va a ser unos temas muy interesantes que nunca pasan de moda y qué mejor que ahora que justo han pasado este Idus de Marzo, ¿verdad?, que al pobre Julio César la han asesinado, pero también hay cositas con Julio César también de maldiciones, de magias y demás, ¿no? Así que, nada, Fernando, muchísimas gracias por venir, por estar otra vez con nosotros y por estar en Mons Religiosus una vez más, ¿no? Así que te doy las gracias. Pues aquí estoy encantado, ya ves que muy bien protegido, con el abracadabra, este era un papiro mágico, palabra mágica, abracadabra, que existía también en la antigüedad y que protegía contra la fiebre. Bueno, no hace efecto, porque me lo puse el día que me pusieron la primera noche de la AstraZeneca y pasé unas fiebres tremendas. Así que, en la actualidad no hace efecto, pero en la antigüedad suponemos que sí, la gente se los ponía con bastante fe para que le hicieran efecto. Y también luego tengo un FASKINUM aquí para proteger del mal de ojo. Así que venimos preparados para hablar un poco de magia. Lo que tú decías al principio era muy importante. Nosotros en Mons Religiosus lo estudiamos desde un punto de vista lo más científico posible, ¿verdad? Totalmente. Lo digo por si alguien quiere aplicar estas cosas. Nosotros no hacemos eso, no aplicamos la magia ni los conjuros, no hacemos nada de eso, sino que lo estudiamos como un fenómeno que sigue presente. Los espectadores, en cuanto nos vean comentar algo, dirán, ah, pues si esto lo acabo de oír hace poco, esto sale por la televisión en un vidente, en fin. Yo siempre cuento que si te dan un papelito por la calle de algún vidente o de alguna persona que se dedica a estas cosas, en el anuncio viene lo mismo que tenían en la antigüedad. Que suerte para todo, buen trabajo, una suerte en el amor, no te pasará ningún mal, es decir, todas las mismas, son las mismas características. Entonces, como me gusta decir a mí, mil nobun subsolen, nada nuevo bajo el sol. De Grecia y Roma, también, anteriormente, de Egipto, que para ellos era, para los grecoromanos, Egipto era lo más exótico que podía haber, ¿no? También nosotros hemos conservado un poquito de ese exotismo egipcio, pero lo más exótico que podía haber para ellos era Egipto, ¿no? Y para nosotros un poco también. Y luego, pues la mayoría de los temas que vamos a hablar hoy, pues son temas que están presentes en el mundo actual. Vamos a hablar de fantasmas, vamos a hablar de casas encantadas, vamos a hablar de cosas que estamos viendo en la televisión, en las noticias, en fin, que es de perenne actualidad. Por eso es muy importante conocer estas costumbres en la antigüedad para ver en qué medida perviven entre nosotros. No solamente estamos haciendo arqueología de la religión, sino que estamos comprobando que el ser humano, pues, sigue teniendo esas necesidades y esas tendencias. Sí, además son pervivencias que dentro del mundo occidental y, bueno, y de la cultura oriental también, perduran a lo largo de toda la historia y además son supersticiones que van acompañadas de las distintas religiones a las que ese país o esa zona es oficial, ¿no? La religión católica, por ejemplo, o cristiana, pues va acompañada de estas supersticiones mágicas que ahondan incluso hasta, podríamos decir, hasta la prehistoria prácticamente, ¿no? Sí, sí, efectivamente vienen ahí. Realmente el cristianismo era una cosa nueva, pero se contaminó también de lo que ya tenía la gente, de las creencias populares, un poco por acercarse a esas personas, pues muchas de las cosas que aún hacemos todavía, por ejemplo, en Galicia, los esgotos de cera, pues, digamos que no son específicamente cristianos, sino que son de esto antiguo, se comparan con los de Esculapio, los de Asclepio, ¿no? Es decir, son cosas que perviven. Sí, de hecho, además, Fernando, perdona, de hecho, hicimos una charla con Yasmín Bernud, precisamente, de las pervivencias que ella comentaba sobre las pervivencias celtibéricas y galaicas, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo una charla para Galaica Viva, para el grupo de allí, estuvo hablando también sobre esas pervivencias paganas dentro del cristianismo, ¿no? Y cómo allí en Galicia se siguen manteniendo esas tradiciones, a pesar de tener una religión cristiana y haber pasado más de 2.000 años. Entonces, se conservan con su devenir histórico. Así que, como decías, si te parece, damos... Sí, vamos a entrar un poco en la tina, ¿no? Abrimos el ADES un poco. El título un poco tiene que ver con mi libro Fantasmas, Brujas y Magos, de Grecia y Roma, publicado en Evoe, ya es del 2013, pero se sigue pudiendo conseguir y leer, y aquí se pueden encontrar, pues, un montón de historias. Contaremos algunas, pero, bueno, es imposible contarlo todo en tan poco tiempo. Pero, más o menos, hemos tomado del título la temática. Y podríamos empezar por los fantasmas. La pregunta que suele hacer la gente, bueno, ¿creían los griegos y los romanos en fantasmas? ¿Tú qué responderías? Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, ¿y si la preguntas a alguien de hoy? Pues seguramente respondería que no. Y otros que no. ¿Algunos? Claro, efectivamente. Es que es una pregunta. Ellos creían en fantasmas o no creían en fantasmas. Es la misma pregunta que podemos hacer a nuestra civilización. ¿Nosotros creemos en fantasmas o no creemos en fantasmas? Bueno, pues la creencia es libre. Pero, ¿qué tenemos? Un montón de historias de fantasmas. Es decir, eso lo tenemos. De hecho, Plinio el joven, que es el que nos cuenta una historia que contaremos más adelante sobre la Casa Encantada, precisamente escribe una carta, una carta erudita, a un amigo que le ha preguntado eso. ¿Me preguntas si existen los fantasmas o no? Y entonces Plinio, muy cuco, parecería que era gallego, no le contesta. No le contesta. Le dice, bueno, te voy a contar un par de historias. Pero él no dice explícitamente, sí, creo en los fantasmas. ¿Vale? Efectivamente, lo sobrenatural estaba muy presente y podemos pensar que muchos creían en su existencia y de hecho hacían ritos para aplacarlos, para tenerlos contentos. ¿Por qué? ¿Por qué venían los fantasmas? Ahí podríamos empezar por ahí. ¿Por qué venían los fantasmas? Pues por tres cosas. ¿Por qué los muertos no estaban tranquilos? ¿Y por qué los muertos no estaban tranquilos? Pues o bien porque habían muerto violentamente, o bien porque habían muerto antes de tiempo. ¿Qué quiere decir morir antes de tiempo? Claro, todo el mundo se muere antes de tiempo porque no te quieres morir, ¿no? Pero morir antes de tiempo quería decir que habían muerto en la infancia, que habían muerto de niños en la infancia, que habían muerto sin haberse casado todavía, todos esos eran los que se llamaban muertos inmaturi, es decir, que no habían sido maduros, es decir, que le había quedado algo por hacer en la vida. Y entonces estos muertos era muy fácil que sus fantasmas quisieran volver a la existencia para poder terminar cosas que no habían hecho, por las circunstancias que fueran. Algunos habían muerto violentamente, otros se habrían muerto por una muerte natural, pero muy temprana, lo cual se veía como injusto, igual que podemos pensar hoy en día. Y luego también, muy importante, muertos que no habían sido enterrados correctamente. Eso era una preocupación de la antigüedad muy importante que también hoy en día se sigue respetando. El respeto por los muertos, el respeto por dar un funeral digno, un entero digno, no que quede un cadáver por ahí perdido en algún sitio, sin que se lleven a cabo los ritos funerarios que aplacarían ese espíritu y que, digamos, que le ayudarían a pasar a la otra vida, al otro mundo, en paz. Y entonces, precisamente... Perdón, perdón. Perdón que te corte. Si recordamos un poco la serie Roma, yo siempre acudo en vida cotidiana mucho a la serie Roma, porque hay cosas muy bien representadas en la serie, cuando, supongo que todo el mundo la habrá visto ya, pero cuando muere Niove y cuando la van a enterrar y más, le dice Tito Pulo a Lucio Goreno, ya está el enterrador aquí y hay que enterrarla allá, que los de abajo se van a enfadar si no se entierra adecuadamente. Entonces, el paso funerario en cada cruce se va parando precisamente para darle una pequeña ofrenda, lo que pasa es que la serie no aparece, pero sería así, una pequeña ofrenda a Écate en cada cruce, o a los penates o a los manes de las cruzadas, etcétera, hasta que se le incinera. Entonces, es muy curioso eso también. Perdona que te conté que era nada más que un inciso de eso. Realmente, estos muertos que quedaban sin enterrar bien, después se mostraban muy agradecidos a las personas que las habían enterrado. Y hay varias anécdotas en la antigüedad. Hay un poeta que se llamaba Simónides, en la antigua Grecia, que estaba de viaje en un barco, el barco hizo escala en un puerto, bajaron a dar una vuelta, a dar un paseo por la zona para descansar ese día, y encontró un cadáver que estaba sin enterrar. Simónides, como era muy piadoso, cogió este cadáver, lo enterró correctamente. Pues esa misma noche, el espíritu de ese muerto agradecido, se le apareció y le dijo, Simónides, no te embarques mañana, porque va a haber una desgracia y no van a poder ver. No te embarques. Entonces, Simónides dijo, bueno, pues le voy a hacer caso a este de Tatma, que se apareció en sueños, no embarcó, y todos los que montaron el barco murieron en una tempestad. Simónides no se le hizo una vez de la muerte, se le hizo dos. Porque en otra ocasión estaba comiendo en casa de unos amigos en un banquete y el esclavo portero le dijo, Simónides, hay aquí unos dos chicos en la puerta que preguntan por ti. Entonces Simónides fue hasta la puerta y mientras estaba hablando con esos dos chicos misteriosos, que después no sabía quién desaparecieron, la sala del banquete se cayó al techo y los mató a todos los que estaban ahí dentro. Aquí no sabemos si fueron unos espíritus carreros, pero realmente fueron unas apariciones muy beneficiosas para Simónides. Hay que tener en cuenta que alguien, por ejemplo, cuando moría alguien violentamente, incluso el asesino intentaba que la víctima no fuera contra él. De hecho, Nerón, cuando mató a su madre, Agrippina, pues hizo una serie de ritos propiciatorios para que el espíritu de su madre asesinada, que lo había mandado a asesinar él, no le hiciera nada a su persona. Entonces siempre había este miedo, este respeto por los muertos. Luego, también, aparte de estos muertos que eran agradecidos, también los había vengativos. Había algunos que venían a vengarse de quien les había hecho daño o incluso a denunciar quién había sido su asesino. Y me gustaría contarte una historia, que seguro que conoces, que la cuenta Cicerón, pero ya es una historia antigua, de dos amigos que iban juntos de viaje y sabéis que cuando llegaban a una población bien tenían opción de hospedarse en un mesón, en una posada, o si conocían a alguien, alguien de familiar o amigos que tuvieran relación con ellos, se hospedaban en casa, que era mucho mejor, porque las posadas no eran muy recomendables. Entonces estos dos amigos, pues cada uno hizo una cosa. Uno tenía amigos en la población, se fue a casa de sus amigos y el otro fue a la posada. Pero las posadas que tenían mala fama, el posadero de noche se levantó y lo asesinó. Entonces el muerto se apareció en sueños a su amigo que estaba en casa, hospedado de los familiares o conocidos que tenía. Y le dijo, ya es tarde para que me ayudes, he sido asesinado por el posadero, pero aún puedes hacer justicia. Cuando salgas mañana, apóstate con unos guardias a la puerta de la ciudad y vas a ver que el posadero va a salir en una carreta y ahí está mi cadáver. Y efectivamente así sucedió y pillaron al posadero que quería deshacerse del cadáver y por tanto el fantasma, en este caso, hizo justicia, se apareció de una forma buena para hacer justicia al ultraje, al asesinato que había cometido. Es que son fantasmas, unas veces amigos, otras veces enemigos. Otra pregunta que la gente también se hace es qué aspecto tenían los fantasmas romanos o griegos. No sé si te haces esa pregunta, una curiosidad de ver, a ver, tenían sábana... Claro, porque siempre tenemos la imagen del fantasma, como te lo he dicho, de la sábana o con una cadena y una bola enorme y con gran peso al final que va arrastrando y va haciendo mucho ruido. O fantasmas feos también, invisibles. O que no se ven, que solo se oye la voz, ¿no? También ahora hay historias de fantasmas que solo se oye la voz y no ves al fantasma. Y luego hay fantasmas que hablan y otros que no hablan. Y después hay algunos que tienen cuerpo, que se pueden tocar, que son los famosos Revenants, ¿no? En la terminología de los fantasmas y que incluso pueden comer y interaccionar con la gente, con los vivos. Entonces, en la antigüedad había ejemplos de todo. Sábana, no conozco a ninguno que tuviera una sábana por encima. Pero cadenas, sí. Después, cuando estemos con el tema de las casas encantadas, veremos que el fantasma de la casa encantada tenía una cadena, unas cadenas. Y no sé si vendrá de ahí la iconografía, o no. Tenía unas cadenas. Lo que pasa es que luego el aspecto era el de un viejo demacrado, en fin, no era el típico fantasma. Luego, otra cosa que pasaba era que, como en la antigüedad lo que era negro lo asociaban a algo malo, pues muchas veces los fantasmas eran negros, de color negro. Y luego también había fantasmas que hacían gestos en lugar de hablar. Al ser de color negro, pues eran de color negro, ya hemos dicho que era una cosa mala para la época, también había fantasmas pálidos o fantasmas negros. Teníamos las dos las dos posibilidades. Por lo tanto, la apariencia era así. Luego también había otra característica que es que cuando había una aparición de un ser que estaba muerto, muchas veces lo hacía, decían las fuentes cuando contaban la historia, que era de un tamaño más grande que el normal. Es decir, que el fantasma se parecía casi a tamaño gigante. Y los negros han dicho que hacían gestos. Sí, lo que había fantasmas que hacían gestos en lugar de hablar, quería decir, pero no que coincidía que fueran negros y hacían gestos, no, no. Ahí me he mezclado un poco las cosas. No, una cosa es el aspecto, otra cosa es si hablan o no hablan y otra cosa es si tienen cuerpo o no tienen cuerpo, pero de todo tenemos ejemplo en la antigüedad. Ah, bueno. Si quieres, pasamos a ver la historia de la Casa Encantada que es, digamos, la historia típica de una historia de fantasmas que nos ha sido transmitida desde la antigüedad y que hoy, si los que nos están escuchando se imaginan la típica película de la Casa Encantada o la película por ejemplo Poltergeist que fue la que empezó la gran moda, la primera, la original de cuando nosotros éramos pequeños, va a ver que es una historia muy similar. aquí, esta historia la cuenta Plinio, Plinio el joven en una carta, en esa carta que decíamos antes en la que preguntaba, le preguntaba ¿existe los fantasmas? Plinio, pues mira, te voy a contar una historia y además una historia que no es de un cualquiera, es una historia de un filósofo, un filósofo que se llamaba Atenodoro, Atenodoro significa regalo de Atenea, o sea, una persona muy inteligente. Entonces, en Atenas había una casa muy amplia, muy grande, pero que estaba desierta, típica casa encantada. ¿Por qué estaba desierta? Pues porque de noche se aparecía un fantasma y ¿cómo era el fantasma? Era un anciano decrépito, pálido que arrastraba cadenas. Primero se oía el ruidillo de lejos de la cadena, luego ya le aparecía el fantasma a los que vivían en la casa, estos se morían de miedo y o bien se volvían locos o se iban de la casa y la casa se quedó vacía y se alquilaba muy barata, lógicamente. Entonces, nadie querría alquilarla, pero ¿quién la quería alquilar? Atenodoro, un filósofo. ¿Y por qué la quería alquilar? Pues porque él sabía que ahí había algo raro y como filósofo quería investigarlo. Entonces, Atenodoro ya iba preparado, se metió en la casa y de noche pidió en su habitación donde estaba pidió una lucerna, ya sabes, una lámpara de aceite con luz porque curiosamente los fantasmas antiguos iban a la luz, no huían de la luz como muchas veces en las historias modernas, ¡ah, se te pone la luz! El fantasma sale corriendo, no, aquí curiosamente iban a la luz los fantasmas, si había una luz allí iban. Como mosquitos. Allí iban a la luz y este Atenodoro cogió las tablillas de cera típicas donde se escribía, unas tablillas que tenían cera, con un punzón se puso a escribir allí a concentrarse y empezó a oír los ruidos, empezó a oír el ruido del fantasma que se iba acercando hasta que se le puso aquí al lado el fantasma que era un viejo como hemos dicho antes pero Atenodoro estaba concentrado en su trabajo no tenía ningún miedo y el fantasma para llamar la atención le agitó las cadenas por encima de la cabeza de la cabeza del filósofo y entonces el filósofo dijo bueno pues le voy a hacer caso a este fantasma pero el fantasma no hablaba este era de los que no hablaba y entonces le hizo así como sígueme claro y Atenodoro tan tranquilo siguió al fantasma fueron paseando por la casa pero en el patio de la casa desapareció entonces Atenodoro cogió unas hojas que había allí y señaló el lugar exacto donde había desaparecido el fantasma luego al día siguiente mandó que excavaran en ese lugar y que apareció pues aparecieron los huesos de un hombre mal enterrado enredados en cadenas y no se sabe deja Plinio así en misterio quién era este hombre era un prisionero era un asesino porque estaba encadenado no lo sabemos lo que sí sabemos es que inmediatamente procedieron a realizar los ritos correctos del entierro y el fantasma desapareció de la casa por lo tanto ese hombre no era un fantasma bueno lo que pasa que como era tan horroroso pues toda la gente de la casa se morían de miedo y se iban corriendo y no le hacían caso tuvo que venir el filósofo con con su mente racional pero abierta a lo sobrenatural para arreglar el problema para arreglarle el problema porque en realidad el fantasma lo que quería era pedir ayuda y las cadenas eran para llamar la atención para que le hicieran caso no tenía una intención de asustar sino que tenía una intención de pedir ayuda ante su situación porque estaba entre dos mundos eso me el hombre entre las cadenas me recuerda mucho a lo que se hacía en las tablillas de maldición que luego hablaremos también de ella de cómo encadenar a una persona mediante cuerdas o cadenas efectivamente eso era un poquito yo aquí más bien creo que son un poco ornamentales en la historia más de tipo ornamental para hacer ruido para llamar la atención porque como no puede hablar pues por lo menos hace ruido para que sepan que está ahí se aparece y lo que busca es ayuda no tanto maldecida a alguien como habías comentado que había había aparecido con cadenas el fallecido y luego pues sí ah bueno efectivamente en ese caso puede ser que una interpretación es que no hubiera sido ningún tipo de prisionero ni tal sino que alguien que hubiera puesto las cadenas efectivamente no te había entendido las cadenas enredadas en los huesos efectivamente eso podría ser un maleficio lógicamente sí efectivamente es otra otra posibilidad pues mira eso curiosamente no la he visto escrita en los estudios que hay sobre la sobre la historia de la casa encantada podría ser ahí un una nueva una nueva línea de de investigación sí sí aquí está muy bien y luego también esta historia de fantasmas ves que es la misma de la actualidad y como decía antes la película poltergeist ¿por qué aparecían esos fenómenos extraños? porque la casa estaba encima de un cementerio toda la urbanización en realidad estaba encima de un cementerio es decir de gente mal enterrada bueno enterrada pero encima de un cementerio y luego hay otra versión porque luego la historia es tan clásica que se va repitiendo a lo largo de los siglos Plinio es del siglo I hay un autor del siglo II que se llama Luciano de Samosata que tiene un libro que se llama pseudo no me sale el nombre el aficionado de las mentiras es la traducción el aficionado de las mentiras que es una especie de obra satírica de todos los chismes que se contaban en esa época y es un poco una sátira y una burla de la credulidad de la gente entonces Luciano cuenta también esta historia pero la exagera mucho más en vez de ser un filósofo ya es un mago el que va a la casa el que va a la casa ya es un mago el fantasma no es nada buenecito es un fantasma tremendo que se convierte en perro en buey en toro en animales para que no le hagan nada es un fantasma que se resiste a salir de la casa no es un fantasma que pide ayuda y la solución que tiene el mago es un conjuro lógicamente un conjuro en egipcio es muy interesante también que a lo largo de a partir del siglo III IV V en adelante se confunda también muchas veces la figura del filósofo con el mago porque ambos son por así decirlo científicos o conocedores de ciencias de conocimientos de mucha información basada en la naturaleza en la razón en la literatura y se confunden mucho igual que los tres reyes magos son otro tipo son científicos astrólogos podría ser pero con un gran conocimiento pero que no es que fueran magos como hoy podíamos entender de magos de magia borrach prestigiatores prestigiatores ni nada de eso efectivamente ahí lo que había era que digamos que Atenodoro sería un filósofo puro y que este otro el protagonista de esta otra historia burlesca sería ya un mago profesional pero luego también había una cosa una figura intermedia que era el hombre divino el hombre divino iba desde Pitágoras hasta el famoso Apolonio de Tiana que después hablaremos de él que era un personaje del siglo I que era muy famoso tanto podríamos decir que era un mago pero un mago seri no no era un baucador sino era un mago serio que tenía mucho prestigio y que tenía muchos poderes y se le llamaba hombres divinos y eran filósofos y también dominaban los sobrenaturales un poquito eso que decías tú y lo curioso es que la historia de la Casa Encantada perdona Fernando es que hay hay una pregunta que nos hace Angelina Domus dice ¿hay alguna referencia en la literatura griega o romana a las experiencias extracorpóreas? sí sí si tal dejamos la pregunta ahí para bueno la contesto ahora porque ya la que la he hecho ahora la que han hecho ahora curiosamente no está nada inventado en el libro cuento una de ellas ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre pero también era un filósofo de estos uno de estos hombres divinos de la antigua Grecia que de noche dejaba su cuerpo digamos que hoy le llaman también el cuerpo astral o algo que maneja en esa terminología él dejaba su cuerpo por la noche y se iba por ahí a viajar por el mundo a hacer obras a actuar o lo que fuera mientras su cuerpo físico quedaba en su habitación no suena la historia es algo que a lo largo de los siglos se ha ido conservando esa misma idea lo que pasa es que este pobre hombre con la filosofía también budista y taoísta también hacen esos viajes astrales de extracorpóreos efectivamente pues sí que hay este caso hay este caso concreto está citado en las fuentes y pero la historia de este pobre hombre acabó mal ¿sabes por qué? porque tenía una mujer no se portó bien con la mujer o la mujer no le quería y entonces la mujer dijo ahora me voy a librar de mi marido y mientras estaba en un viaje astral llamó a otros enemigos de su marido por la noche y quemaron su cuerpo lo mataron quemaron su cuerpo y el pobre ya no pudo volver a su cuerpo y se quedó como perdido por ahí y entonces la historia que cuentan pues acaba mal porque no puede volver a su cuerpo es casi de película de ciencia ficción vamos y realmente pues era eso lo que se llaman los hombres los hombres divinos eran este tipo de personas que tenían esta esta cosa estaba intentando buscar justamente el nombre mira pues se llamaba Hermótimo de Clazumene muy desconocido lógicamente como me iba a acordar de este nombre ahora después de los que había escrito aquí Hermótimo de Clazumene que vivió en el siglo VII antes de Cristo se decía que su alma podía separarse de su cuerpo y estar fuera durante muchos años y visitando lugares podía predecir lo que iba a suceder como lluvias torrenciales sequías seísmos y pestis luego el alma podía volver al cuerpo que haría las veces de envoltura o vaina y despertarlo lo hacía muchas veces y cuando iban a prender estos viajes daba órdenes a su mujer para que nadie tocara su cuerpo no podían tocar su cuerpo pero algunos entraron en su casa persuadieron a su mujer vieron el cuerpo de Hermótimo que yacía en el suelo desnudo y quieto trajeron fuego y lo quemaron y entonces al no encontrar dónde meterse moriría y así sucedió no murió pero la gente de su ciudad vamos le hizo una gran honra incluso le erigieron un templo y curiosamente en el templo no podían entrar las mujeres porque era la mujer la que le habían traicionado claro los griegos ya se sabe que son un poquito misóginos y los griegos antiguos me refiero no todos pero bueno la tradición era era así que la mujer era culpable en este caso sí que era culpable realmente y no podía entrar en el cuerpo en el templo que le había consagrado a Hermótimo ves lo que te decía yo antes que casi cualquier cosa de las que ahora entendemos por fenómenos sobrenaturales ya tenemos alguna alguna referencia en la antigüedad por ejemplo objetos que se mueven objetos que se mueven solos pues hay en las historias mitológicas lógicamente hay un famoso cuento de Cupido y Sique que aparece en el asno de oro donde hay un palacio mágico y las cosas se mueven solas sin que nadie sin que se vea quien las mueve es decir que tienen capacidad para moverse solas y después también el que decíamos antes ¿son como autónomos no? sí perdón que son como autónomos sí exactamente autónomos cosas autónomas incluso había los trípodes estos los recipientes de tres patas que también podían servir para servir bebidas pues hay algún testimonio en el que esos se mueven solos no necesitan servidores ni que no transporte ni nada y son ellos los que sirven a los invitados de la cena y después también había algunas criaturas como las empusas las que podemos hablar luego que tenían la capacidad de crear servidores falsos es decir gente podían crear una vajilla falsa unos servidores falsos comida falsa que fuera mera apariencia y que la gente pensara que era realidad eso aunque parezca muy tonto pero y perdona que te corte me recuerda mucho a alguna película de Disney cuando están todos los objetos moviéndose y aparecen comida efectivamente la película es fantasía en fantasía está un corto que solo es música es el aprendiz de brujo la famosa la música el protagonista es Mickey que está con un mago bueno pues eso lo conoce mucha gente es una música preciosa los dibujos animados son estupendos pero la historia es griega griega de época imperial y nos la contó Luciano de Samosata este que habíamos dicho que había escrito un libro que se llamaba El aficionado a las mentiras filoseudés ahora me ha salido el nombre filoseudés El aficionado a las mentiras donde metió un montón de historias satíricas porque es lo que quería era burlarse de esas creencias y realmente ahí está la historia del aprendiz de brujo este era un chico que te iba a contar ahora la historia del aprendiz de brujo a raíz de lo que había dicho que era algo interesante eso que has dicho de la de que se movían las cosas solas ¿no? en ese caso eran escobas si te acuerdas eran escobas que se movían y sacaban agua bueno pues lo mismo le pasó al aprendiz de brujo la historia original está ambientada en Egipto es un chico joven que va en un barco por el Nilo y se encuentra con un mago egipcio ficticio que se llama Páncrates Páncrates todopoderoso es el típico mago egipcio vestido de lino con la cabeza rapada como si fuera un sacerdote egipcio y ya es raro porque el hombre se bañaba en el Nilo y venían los cocodrilos pero no le hacían nada se daban vueltas alrededor de él y él estaba ahí tan tranquilo entonces el chico dice uy este mago es buenísimo voy a ver si me deja ser su criado y entonces se fue con él se fue con él y el criado estuvo con el mago y le oyó que decían palabras en silencio para hacerse un ayudador una de las cosas que tenían los magos en la antigüedad era tener un ayudador que era dar vida a un objeto inanimado en este caso no eran escobas eran mangos de mortero eso es lo que dice el griego original yo me imagino que serían mangos de mortero de esos que vemos en las películas de África que son grandes largos porque esos pequeñitos no me imagino que pueda ser entonces esos mangos de mortero largos serían como la escoba de la película de Disney si hubieran puesto el original pues no íbamos a entender ahí no nos quedaría bien entonces optaron por la escoba en los dibujos animal pero ahí eran mangos de mortero de mortero perdón que los vestía con ropas humanas y entonces se movían solos hacía un encantamiento secreto en silencio muy bajito se movían solos y le traía agua le hacía lo que quería entonces pues el el chico este estuvo atento oyó el conjuro y cuando el mago se fue y le dijo tienes que arreglar la casa pues dijo pues ahora me voy a hacer estos estos mangos de mortero los vistió los puso a funcionar pero se le fueron de las manos igual que en la película con agua le tiraban todo hasta que llegó el mago y tuvo que hacer un contra encantamiento para que volvieran a dejar de estar vivos pero ese es el caso más común de un objeto que se mueve y hay una y otra historia muy curiosa de Luciano de Samosata también de una estatua que se mueve ¿a qué siempre te suena esto de estatuas que se mueven o los famosos crímenes en el museo de Cera que las figuras de Cera se empiezan a mover ¿no? es otra cosa que es muy común en las historias de miedo noche en el museo uno y dos se mueven bueno ahí es más de risa ¿no? pero aquí era un poquito más un poquito más de terror entonces este Luciano claro cuenta una historia sería un disparate la historia es un disparate pero si él la cuenta yo pienso que correrían ese tipo de historias por ahí la historia era un señor muy rico que tenía una casa enorme y tenía una estatua de un general antiguo en la que le ofrecía ofrendas le ponía dinero a los pies de la estatua y cosas de valor ¿no? entonces esta estatua contaban que de noche se bajaba de su pedestal se daba unas vueltas por la casa mientras los demás dormían se bañaba incluso en las termas de la casa hacía su vida nocturna y la gente lo respetaba él no se metía con nadie la estatua no se metía con nadie y hacía su vida de noche no asustaba a nadie ya tenían asumido que de noche la estatua se movía que había que dejarla tranquila pero uno de los esclavos de la casa dijo bueno pues voy a aprovechar que la estatua está de paseo para quedarme con todos los objetos de valor que estén a sus pies y efectivamente el criado cogió todos los objetos de valor que estaban a sus pies pero la estatua se dio cuenta de ello y se vengó y de noche el criado notaba que le pegaban pero no veía quién era entonces le pegaban todas las noches y aparecía por la mañana todo morado todo morado amoratado y después ya el pobre murió ya por la estatua no solamente era una estatua que se movía sino que además era una estatua vengativa porque no quería que sus sus pertenencias que eran sagradas porque se habían consagrado a él pues se las robaran así que ven ya tenemos varios ejemplos de objetos que se mueven de de estatuas que se mueven hemos visto casas encantadas ¿qué más se te ocurre? ¿a que te suena una historia de Santiago Apóstol que va con un caballo por ahí en una batalla? Sí de Santiago que se dice la frase típica ¿no? Santiago cierra España Sí Santiago Matamoros de la batalla de Clavijo ¿no? que se apareció Santiago en la batalla para favorecer al ejército cristiano ¿no? ¿y no te suena también que hay historias así de campos de batalla encantados que se pueden oír cosas donde ha habido una gran masacre un campo de batalla ¿alguno? ¿no es eso? eso ya pasaba en la antigüedad ya pasaba en la antigüedad de hecho fíjate ahora que al principio hablabas de Julio César y los idos de marzo y todo eso pues de Julio César se transmite una anécdota muy poco conocida porque está en un historiador que no se suele leer que es un historiador se llama Valerio Máximo y es de anécdotas y de virtudes hechos y dichos memorables se llama la obra tenemos un episodio poco conocido que es que Casio que era uno de los asesinos de César en la primera batalla de Filipo hubo dos batallas en la primera batalla de Filipo dicen dicen que vio en la batalla a Julio César tal cual estaba vivo como si fuera el Cid que gana la batalla después de muerto lo vio como lo va a ver a tamaño natural o más grande los fantasmas siempre son más grandes pues imagínate que estás en la batalla te aparece un caballo grande Julio César como si estuviera vivo envuelto en la púrpura en la capa púrpura que él suele llevar en las batallas Julio César para que le vieran los soldados y le siguieran y atacaran pues tú eres Casio que eres su asesino lo ves ahí corriendo hacia ti con el caballo desbocado la capa la amenazador con el rostro amenazador y cargando contra ti al galope y el pobre Casio se aterró por la visión y salió corriendo salió corriendo y le dijo ¿qué más puedo hacer si no es suficiente con haberte matado? Muy curiosa la historia porque ya digo la conoce poca gente porque es una fuente un poquito más marginal no es suetonio no es flutarco no son las fuentes más acostumbradas que estamos a consultar de Julio César pero a mí se me parece tal cual a la historia de Santiago Apóstol a héroes que intervienen en batallas ¿cuál es la batalla más famosa que hicieron los griegos contra los griegos aparte de las termópilas? Maratón Maratón ¿quién se apareció en Maratón para ayudar a los griegos? pues contaban que se había aparecido ¿quién va a ser? pues el héroe de Atenas por excelencia Teseo Teseo intervino en la batalla intervino en la batalla para ayudar a los de Atenas lógicamente y ganar entonces siempre se cuenta la historia de que alguien ayuda en la batalla o aparece un espíritu o un protector que da la victoria a los que a lo mejor inicialmente no llevaban las de ganar Claro por ejemplo en Roma el caso que has comentado de Matamoros de Santiago tiene mucha vinculación con la aparición de los Dioscuros con Castor y Pollux que aparecían también en la batalla en Caballo Blanco en muchas batallas sobre todo más vinculadas a época republicana más que imperial y digamos que hubo como una especie de fusión entre los dos Dioscuros convertidos en uno y convertido en que Santiago Matamoros apareció en la batalla matando a todos los moros precisamente y haciendo ganar la batalla y luego también una cosa que aparece que Marte el Dios Marte aparece también en la batalla y aparece metamorfoseado en un perro lobo y es una cosa que de forma consciente o inconsciente no lo sé o a sabiendas de esto en la película de Gladiator en la sí, sí aparece aparece al principio yo no sé si serían tan listos de consultar esa fuente pero que el perro lobo es Roma eso sí es evidente eso yo pienso que sí que lo han pensado ahora que pensar en la fuente tan así no lo sé pero que el perro lobo es Roma seguro la teoría puede ser buena Roma o Marte que aparecían en batalla metamorfoseado en un perro lobo así que una pregunta que hacen por aquí por el chat que dice Enrique Martínez García dice ¿algún caso en Hispania? supongo que será de fantasmas de apariciones sí o pues no sé tengo que pensarlo a ver lo iré pensando a ver no se me ocurre ahora sí a bote pronto un caso en Hispania bueno lo que podemos hacer para esto cuando nos acordemos y tal o te acuerdes hacemos una publicación específica podemos coger las ideas y irlas pensando un poquito las preguntas que no podamos resolver así de momento se puede investigar un poquito después porque es interesante la pregunta es muy interesante la pregunta es muy interesante es claro de maldición y todo eso es que hay casos supongo que se refiere a una historia de fantasmas a una historia más sí eso es sí más sobrenatural no a las maldiciones que ya sabemos que en Hispania pues hay un montón de ellas fíjate otra batalla curiosa que a todo el mundo le suena Atila Atila rey de los unos también tuvo una batalla contra los romanos pero hay una fuente que habla de que hubo una batalla en la que murieron todos los romanos y que después de la batalla las almas de los soldados de ambos ejércitos siguieron luchando durante tres días y tres noches o sea que la batalla siguió después de muertos durante tres días y tres noches siguieron haciendo y se veían resonando las armas al chocar y todo eso es una historia ficticia porque la batalla no fue en Roma más lejos pero la historia de que siguieran luchando después de muertos bueno pues a mí me recuerda al Señor de los Anillos y el ejército ese que va a buscar Aragón que es el ejército de los muertos y después incluso también hay tras la toma de Jerusalén Tácito nos refiere Tácito que es un historiador serio dice se vieron enfrentarse ejércitos en el cielo almas armas resplandecientes iluminarse el templo por un repentino fuego de las nubes es decir que había como batallas en el cielo también aparte de batallas en la tierra había como un reflejo de batallas en el cielo es decir que lo que es con fantasmas y batallas hay muchos ejemplos claro luego hay otra por ejemplo en Britania que es lo de la supuesta desaparición de la legión novena que se decía que aparecían los soldados fantasmales caminando por varias zonas de Bretaña y que asustaban a los locales que estaban por allí y que estaban todavía pues caballos fantasmales soldados con sus armaduras pero con con espíritus fantasmales y digamos y asustando a la gente casi como como unos lemures prácticamente de hecho también por ejemplo ahora que está de moda la serie Bárbaros de Netflix después de la batalla del bosque de Teutoburgo pues los romanos estuvieron muy preocupados porque todos esos quedaron sin enterrar durante bastante tiempo entonces hicieron todo lo posible para poder reconquistar el territorio y que estos restos permanecieran enterrados según los ritos y de hecho conservamos curiosamente una lápida de un centurión que murió en esa batalla y su hermano le tuvo que hacer un cenotafio porque no se encontró su cadáver y es una de las lápidas que hay más famosas de esa batalla claro de hecho Druso y Germánico sobre todo este último al al reconquistar esa zona de Teutoburgo y tal tuvo que enterrar a los que pudo precisamente por esto que comentas de la mejor forma la manera correcta precisamente para evitar estos estos fantasmas malignos o mal enterrados Sí, sí era una preocupación constante entonces ya digo hemos visto que objetos que se mueven fantasmas que son buenos que son malos campos de batalla todas las cosas nos van nos van sonando incluso espíritus por ejemplo el emperador Augusto había en la casa donde había nacido había fenómenos extraños en la casa donde había nacido el emperador Augusto porque estaba consagrada él la casa y era una villa cerca de la localidad de Bélitras y lo cuenta su etonio y algunos dicen que su etonio lo tomó la noticia de gente que vivía por allí por la zona que después de que ya murió Augusto y tal que notaban cosas raras en la casa como una casa encantada y que si alguien entraba allí pues le hacía salir había una fuerza misteriosa que lo hacía salir y castigaba a quien profanara ese lugar porque había sido el lugar donde había nacido el emperador Augusto también Calígula cuando lo enterraron provisionalmente en unos jardines después de su asesinato esos jardines también decían que habían quedado encantados que habían quedado que se oían sombras fantasmales se veían en la casa que había encontrado la muerte y que hasta que ese lugar pues desapareció por un incendio y ya no no hubo más no hubo más problemas con ello pero ya digo son lugares fantasmalos incluso a ver si va a ser los jardines que han encontrado hace poco allí en Roma donde estaba enterrado provisionalmente Calígula y ahora va a ser a ver si los están removiendo y no va a ser bueno eso a ver si los están removiendo y no va a ser bueno y también podía pasar que las termas ese lugar ese lugar de ocio que parece tan tranquilo también pudieran estar encantadas hay una historia del siglo I antes de Cristo de una ciudad griega en la que un señor los ciudadanos lo asesinaron mientras se estaba bañando en unas termas y luego contaban que se vieron apariciones en ese lugar y se oían lamentos y lo que tuvieron que hacer fue tapear la habitación el baño de vapor donde había sido asesinado esta persona para que digamos contener ahí la maldición y dice la noticia que todavía hoy los que viven cerca del lugar piensan que de allí provienen ciertas visiones y voces que causan temor es decir que siempre hay esta cosa y los baños ya digo también eran lugares mágicos tú lo sabes bien por las por las tablillas de maldición que se tiraban a las aguas a veces también había algún demonio algún demonio malo algún espíritu malo no demonio cristiano algún espíritu malo que que se apoderaba de las termas y había que exorcizarlas también para que las termas estuvieran otra vez tranquilas y se pudiera dedicar al ocio que era lo natural en ellas vamos a a los magos a los brujos sí porque ya hemos consumido casi la hora en hablar de los fantasmas es que vamos a tener que ir dejando temas para otra cosa porque claro esto es es inmenso claro el caudal de información que tenemos es muy amplio y y bueno pues pasamos si quieres a algunas prácticas mágicas lo dejamos ahí y podríamos dejar las brujas para otro día no sé lo que te parece como prefieras yo tengo aquí maldiciones listas preparadas para vamos a vamos a hablar un poco ya de los magos y sus prácticas ya que hemos visto al famoso Páncrates que era el mago del aprendido brujo vamos a ver estos magos que prácticas que conjuros que cosas podían podían llevar a cabo para que la gente insisto que la magia era para obligar a unos espíritus a hacer lo que tú querías distinto de la religión que es que tú suplicas al dios y el dios o te lo concede o no te lo concede pero tú no puedes obligar al dios en cambio la magia es obligar a un dios o a un espíritu o a alguien alguna entidad con poder para que haga lo que tú quieras entonces si nos enseñas tú las tuyas vamos combinando unas con otras o si quieres empiezo yo un momento con la mía que es es un poco esta que tengo yo aquí esta es una tablilla de maldición las tablillas de maldición son placas de bronce inscritas que luego se doblaban algunas se atravesaban por un clavo y se podrían depositar en cementerios donde hubieran muertos como habíamos dicho al principio violentamente o que no hubieran vivido lo suficiente para que llevaran a cabo esos espíritus la maldición que estaba aquí esta concretamente es una reproducción de Bath de la ciudad de Bath donde hoy hay unas termas famosas los Roman Baths y había una fuente sagrada a la que tiraban estas tablillas para que la divinidad de las aguas consiguiera el propósito que pedían en concreto esta tiene dos teorías vamos a decir la primera quiere que una esclava que le han robado que le sea de vuelta quiere conseguir a una esclava otros piensan porque el nombre es Wilpian algunos piensan que eso es el nombre de una esclava otros piensan que es en lengua de por allí un broche un broche que habrían robado también la maldición la maldición es que se convierta en agua quien haya robado o bien la esclava o bien el broche y luego lo curioso es que da una lista de sospechosos entonces aquí toda la parte de abajo de la de la tablilla son los sospechosos si alguno de estos es el culpable pues entonces que haga que la diosa de las aguas en este caso se llamaba Sulis haga su miranza y lo curioso es aquí tenemos la transcripción que está escrita cada palabra al revés no la frase sino cada palabra es decir empieza por la palabra de latín que sería quien pero lo que escribe es yuca yuca cuy al revés entonces cada palabra está escrita al revés hay quien decía que era para ponerle un espejo pero bueno yo he puesto el espejo de todas las maneras posibles y no me sale al derecho porque claro es cada palabra no toda la frase vale enseña tú algunas de estas o amplía una de las posibles razones por las que está escrita de forma de forma extraña es precisamente para por dos cosas una porque se utiliza un lenguaje no normal es decir un lenguaje que sea para los del inframundo que utilizaban digamos otro tipo de lectura otro tipo de lenguaje que era digamos como al revés si el mundo normal por así decirlo era el mundo terrenal que estamos viviendo etcétera el submundo era un mundo digamos anormal o de otras características entonces el tipo de letra es totalmente distinta aparte también una posible forma también de escribir así es para evitar una contramaldición para que otro de fíjense otro fijador otro escriba de maldiciones no transcriba o no traduzca esta maldición para poder hacer una contramaldición y dañar al primero que ha hecho la maldición etcétera pues mira yo tengo tengo varias aquí reproducidas y una por ejemplo empiezo por una de Isis que es esta de aquí que la enseñé cuando hicimos una charla para la loca de las piedras con Miriam hablando de Isis pues esta es una tablilla de Isis de Baelo Claudia en Cádiz y es una de tamaño natural original perdón que veis que es una tablilla que no es no es muy grande es casi como un poco más de una palma pues precisamente lo que está pidiendo es que se le devuelvan le pide a Isis que se le devuelva la ropa de cama la ropa de cama y de hecho pues maldice a una a una niña o a un hombre o a una mujer porque no sabe quién es entonces se pide la ropa de cama tanto una sábana como una colcha blanca que además lo dice es decir que debe ser que algo que o lo ha comprado algo nuevo o le gustaba mucho o era lo único que tenía en la cama o era la cuarta claro lo curioso es que en Baelo Claudia que también hemos atestiguado perfectamente de forma arqueológica el templo de Isis no sabemos quién lo ha hecho si un seguidor un sacerdote o sacerdotisa de Isis o un seguidor del culto a esta divinidad oriental pero lo curioso es que esto parece ser que ha aparecido en la cánabal o dentro de la o lo que es la parte militar perdón civil del campamento o en la propia ciudad porque es no vamos desconozco de dónde ha sido excavado de dónde se ha extraído esta tablilla pero nos encontramos con tablillas de distintos tamaños por ejemplo aquí tengo otra muchísimo más grande fijaos que esta es más de una palma y esta concretamente es de Roma es de la vía Apia y está adaptada más o menos en el siglo III IV después de Cristo y lo curioso es que no sé si se puede ver bien no se ve demasiado es que como como está hecho a la forma de hablar aquí hay unas líneas aquí hay una forma de caballo de cabeza de caballo sí sí aquí una cosa así bueno la la forma de la forma del caballo y hay una persona que decíamos lo que te decía antes que parecía que estaba atada con cadenas sí 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 efectivamente ahí se ven las rayas eso es pues todo eso sería serían unas cadenas y aquí tendríamos una maldición que está escrita en griego además y tendríamos a dos jueces que son Isis y Osiris aquí y aquí vale a lo mejor aquí con un brillo aquí se ve como una especie de hombre encadenado y aquí tenemos a un juez y aquí tenemos a otro en una mesa y es y es curioso como como se maldice incluso dentro del propio cristianismo y como incluso se nombra a Jesús como partícipe de de estas maldiciones igual que Isis que teóricamente es una divinidad celestial pero como está vinculada también con la muerte de Osiris y bueno tiene digamos algún vínculo con la muerte pues se la utiliza precisamente para eso y Jesús o Jesucristo también que a pesar de que es algo relacionado con la vida con como sufrió tanto como tuvo tanto relacionado con la muerte con una muerte en crucifixión y tal pues también se le se le indica para hacer una maldición ¿no? y este también por ejemplo del siglo IV es para un senador pasa que con esto de la aquí a ver con la luz se ve mal con la luz claro es que como está rayado nada más está rayada para otra vez hay que entrar el dibujo también al lado y así lo vemos mejor de todas formas en la propia página de Facebook y en Instagram está de hecho está bien fotografiado porque está escaneado y se ve mucho mejor pues aquí tenemos al senador Festus que está también escrito en griego y además Festus es un personaje real y tenemos a Écate aquí con las manos atadas para fijar esa maldición y es una maldición a un senador a un político que se llama Festus y este Festus precisamente lo conocemos historiográficamente porque existió y se sabe que iba a promover una ley de política ahora mismo no sé cuál es pero creo que no se sabe bien pero sí se sabe el personaje entonces uno de los de la facción contraria le hizo esta maldición diciendo que digamos que se le pudriera la boca que se le no tuviera defensa posible etcétera etcétera y una y así muy rápidamente os presento a dos dos de estas así como una cuadrada y una circular para que veáis el contraste que también existe la circular es de Barchín del Hoyo y está escrita en latín y en griego por la cara A y por la cara B sin dibujos y se sabe a quién está a maldecir en este caso son dos hombres pero que no sabemos por qué y lo más curioso de esta de esta tablilla redonda de Barchín del Hoyo que además hicimos una copia que está en el centro de interpretación del yacimiento resulta que esta tablilla estaba tal cual tal cual la veis aquí con un agujero en medio no se ha encontrado parece ser el clavo pero estaba en la casa esto que nos indica que no estaba como tú bien has indicado antes no estaba ni en un pozo no estaba tampoco en un en una urna generaria ni en una tumba ni nada es decir que no se había colocado todavía esta tablilla cuando se abandonó el pueblo o la ciudad apresurada apresurada de forma rápida apresuradamente apresuradamente y la tablilla no fue colocada en su lugar de maldición bueno otras veces tenemos algunos tenemos algunos testimonios de que a veces las maldiciones las colocaban dentro de la casa también de quien quería maldecir levantaban el suelo los ponían en alguna esquina también se ha encontrado algo de eso en algunos sitios o los metían en una cajita sobre todo eso lo hacían con las estatuillas de vudú y eso que también se puede hablar otro día de ellas eso sí que las solían poner dentro de las casas y ahí está las muñequitas de vudú a veces las ponían dentro de las casas los colos hoy una mujer y un hombre ¿no? y pues esa por ejemplo la idea que tú dices de que se colocaba en la casa tenemos esta por ejemplo esta tablilla de maldición que es de la península ibérica que es una de las más largas que hay en Hispania y tiene cuatro orificios precisamente para ser clavado en el muro de la casa de de la persona que se va a maldecir ¿vale? aquí tenemos eso y la otra que estaba enseñando que es una muy famosa que es la de adroamentum que es la del siglo II después de Cristo del norte de África y tenemos a un daemon que es un desconocido porque aquí sí que la estamos viendo bien esta se ve muy bien esta sí ¿no? es que como esta famosa esta se enseña mejor parece ser que este daemon podría incluso ser una especie de caronte ¿vale? porque va en una barca en la parte de abajo pero bueno no se sabe bien lo que aquí tenemos sobre todo estos son los nombres de los contrincantes de áurigas que y de caballos que de los contrincantes porque esto es precisamente de un áuriga o de alguien seguidor de una facción de los rojos o de los verdes o los azules y por detrás aparece todo lo que se quiere dañar ¿no? que el áuriga por ejemplo se le rompan las ruedas y se caiga y se dañe que los caballos se enfermen o que mueran también en la carrera que los áurigas mueran bueno en fin muchísimo amor para para todo esto ¿no? así que es fantástico ¿no? y creo que tú tienes alguna tablilla más ¿no? tengo aquí esta que es una recreación no es reproducción exacta del original porque el original sería este tendría esta forma que sería un trozo de vasija rota lo aprovechan para escribir la maldición no tendrían a mano una plomo y entonces esta se conserva hoy en la librería biblioteca vamos la librería de Oxford y la hemos recreado aquí justo esta mañana con mis alumnos y está escrita en griego y tiene primero dice los nombres mágicos Iao Sabaoth Adonai Abraxas fíjate que mezcla los nombres Iao que era una divinidad Sabaoth que es hebreo Adonai que también es de la cultura hebrea y Abraxas que era la palabra mágica una palabra mágica que sumaba 365 esas letras porque en griego las letras son números sumaba 365 tener una palabra de carácter mágico y lo que se pide aquí en esta tablilla es dice que igual que esta piedra bueno en este caso esta con que este trato de cerámica no puede hablar no tiene voz ni puede hablar pues así les pase a los que están contra mí que se queden sin voz que no puedan hablar que se queden áfonos apónico y álalos sin capacidad de hablar entonces esto es curioso porque no hay muchas que estén en hoste la mayoría que se han encontrado son en plomo pero echarían mano del material que tuvieran más a mano para poder hacer la maldición y esta ya digo era para dejar sin voz al enemigo normalmente era para juicios no sabemos si está para un juicio o no pero para que no pudieran declarar en contra de las personas a veces en las de juicio se ponen los nombres incluso de las personas a las que quieres maldecir y que no puedan hablar contra ti en el juicio esta es de un carácter más general pero también implica una maldición tanta mudez y también tenemos una esta tampoco se va a ver muy bien porque es también ahí está las mías no son tan bonitas como las de Marco porque yo las hago con cartón porque no tengo el presupuesto todavía esta está en griego todo en letras mayúsculas y también es una maldición con muchos nombres de origen hebreo Gabriel Adriel divinidades misteriosas ¿no? para ello y que se maldice el neuma el espíritu de una persona en el original habría un espacio en blanco para poner el nombre de la persona no estaría todavía completa quizá para poner el nombre de la persona incluso es curioso porque al principio habla de Sodoma y Gomorra o sea que esta es muy judía pero más que nada es porque a eso le sonaba exótico como el griego las divinidades judías pues y además lo que querían era sumar cuanto más Dios se sume seguro que uno me va a hacer caso entre todos pongo todos y ya está alguno me va a hacer caso y esta la hemos hecho en cartina dorada porque el original sería una lámina de oro esta es de España también de Andalucía si no me equivoco y tenías otra de Sagunto ¿no? sí tenía aquí una de Sagunto que también además porque nos están viendo este de Sagunto así que vamos a también es una una reproducción también en cartulina ¿vale? porque esto tampoco es la original es en bronce y tiene una moneda clavada y tal pero aquí lo curioso es que dice que quintula cum fortunali semel et nunquam la interpretación es que una persona una mujer posiblemente quiere maldecir a una tal quíntula que sería su rival amorosa y el amante de la que hace la maldición es fortunal y ella quiere que su rival y ella quiere que su rival nunca yadga con fortuna que no que no que no sea que no estén liados semel et nunquam se se idealmente sería una vez y ninguna que más o menos se quiere traducir por nunca jamás es decir que que no que nunca esté con él nunca jamás uno con el otro que nunca esté nunca jamás que nunca estén juntos nunca jamás entonces también era aparte de que podían hacer conjuros amorosos filtros de amor todas esas cosas también había maldiciones para que el enemigo luego la forma es curiosa porque es una planta pedis es como una especie de planta de un pie que es muy común también en los aspectos religiosos sabrás tú mucho más que existen muchas lápidas votivas y no sé exactamente y era un poquito la forma también implicaba un poquito de aspecto religioso mágico y y una curiosidad por ejemplo de esa de esa tablilla es la moneda que aparece no es una moneda que es en la leyenda además aparece judea capta es decir que ya nos está dando incluso hasta una cronología que es a partir de de Tito y curiosamente el el interpreto que el motivo de poner esa moneda exactamente y no otra creo que es precisamente por capturar por atrapar el amor de esa otra persona como es como una forma de fortalecer la maldición ¿no? de sumar una fuerza más capturadora o de digamos de atadura de esa maldición a través de esa moneda ¿no? de que el fortunal sea capturado y que la maldición a su vez haga efecto de forma más potente ¿no? con esa moneda efectivamente es muy curioso como puede tener esa podemos hacer esa interpretación que no fuera casual la moneda no y una cosa muy importante de esto de las maldiciones que como como veis a Fernando tiene un fasquimus protegiéndole en el cuello aparte de ese papiro de labra cadabra quienes hacían las maldiciones esos defigens también o quien maldecía tenían esos amuletos colgando para que no le en caso de que hicieran mal la maldición pues que no le revirtiera esa maldición ¿no? entonces por ejemplo ya sabéis que los amuletos son infinitos prácticamente a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy tenemos yo tengo aquí un fasquimus con alas luego también tengo otros amuletos que son dobles etc luego amuleto y figa esto perdón pene y figa luego también la lúnula que también se lo ponían las niñas y las mujeres luego los niños ¿no? también la bula bien esta que es de plebello que es de cuero pues la vía de oro de plata también estupendas y luego también tenemos una cosa en común Fernando y yo aunque él una edición anterior y yo una un poco más moderna pero la suya está mejor es el 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 tibide voy a poner yo el mío para darte envidia eso el suyo está más este está más más cercano al original era de las primeras esto el sonido es un sonajero pero también se interpreta como un elemento mágico aquí tiene unos falos no son orejas son falos aquí colocados con sus testículos también también el nombre tibide que está aquí grabado se piensa que puede ser un personaje del teatro no se sabe muy bien es un nombre griego pero el hecho de que sea un sonajero para colgar y que emita ruido está relacionado con que los ruidos ahuyentan los malos espíritus como los de las campanillas tengo aquí ahora una campanilla de tárraco con el sonido con este sonido se ahuyentaban los malos espíritus campanita y campanita parecemos gemelos entre la camiseta y los mismos amuletos y además es muy curioso como nos ha quedado a través del tibide es este la función en los sonajeros en los niños que resulta que que se les ha quitado ese carácter protector al día de hoy se les ha dado la función de entretenimiento y demás que estuvieran entretenidos y que curiosamente se fijen en el ruido del sonajero es decir que no que no que no atrapen ni vean otra cosa que no sea el ruido del sonajero que en época romana sería un elemento para ahuyentar a esos malos espíritus y que no dañen a los niños y es yo quería enseñar también una cosa que te enseñé también una vez que es lo que habíamos hablado desde el principio que quizás esto nos puede servir un poco para cerrar si lo vemos oportuno la pervivencia esto son los amuletos actuales que hay en Galicia esto se llama los sanandresiños los sanandresiños están hechos de miga de pan y solo se venden en sanandres de Teixido que es un santuario en el norte por la coruña norte de Galicia que dice el refrán gallego vaide morto o que non vaide vivo yo ya fui así que no tendré que ir después pero haber aplicado ese cuento entonces esto lo ven de los lugareños y son amuletos que tienen que ver con con el culto a este santo que es un santo cristiano pero con cosas asociadas por ejemplo esta esta parte a ver si se ve bien así esto es lo que se llama a hierba de enamorar que sería hierba de enamorar que te la pueden vender en física que también te venden la hierba de enamorar o te lo venden en amuleto de miga de pan después esta es la figurita del santo que también le atribuye una serie de protecciones la barca en la que llegó el santo que también indica prosperidad la mano que está en todas las culturas como amuleto indicando prosperidad y una sardinita que también indica todo indica prosperidad no va a indicar nada malo estos son todo todo san andresiños que hoy los peregrinos que van allí pues se los traen de recuerdo y los ponen en su casa si quieren como amuletos viendo que es exactamente la misma el mismo deseo que tenían los antiguos de asegurarse porque en el fondo el que recurre de la magia en la realidad actual es porque quiere asegurarse de que la vida sea como él quiere que sea y no como la fortuna el azar o la providencia le está le está presentando ¿no? de hecho mira yo por ejemplo llevo llevo aquí lo que pasa es que no se ve mucho con el negro llevo una figa una figa de Santiago de Azabache ¿no? de Azabache sí y como que me lo regalaron y resulta que es una de las cosas que se venden en el camino de Santiago ¿no? precisamente como elemento como amuleto protector pero realmente es algo romano ¿no? Mira te voy a leer algunos comentarios muy interesantes que han puesto y así vamos terminando dice Lucía Costa de Galay que viva que también tiene alguno del Tirides también Lola Castro que también compró otro allí en Mérida porque el Tirides este es de Mérida luego Yasmín nos había preguntado ¿sabemos si se encuentran más en Oriente en el caso de las tablillas de Maldición? ¿es que en el caso de Hispania hay más tablillas en la parte íbera que la celta? ¿es por si era una práctica más de Oriente o si se extendía por todo el Imperio indistintamente? Bueno muy brevemente esto las tablillas de Maldición son muy extensas en todo el Imperio hay muchas en Britania como ha comentado antes Fernando en Baf pero en Hispania y en Griego hay muchísimas por Atenas y por ahí hay un amplio catálogo está muy extendida en la parte occidental se solían escribir en latín en la parte oriental en griego era el idioma y las hay desde el siglo antes de Cristo hasta después o sea que también la cobertura cronológica es muy amplia es amplia y a veces combinaban en Occidente con el latín y griego el latín con otros símbolos extraños desconocidos que no sabemos qué significa en fin es un mundo eterno y nos dice por ejemplo Enrique Martínez García dice en Japón todavía se rinde culto al falo como elemento protector y de fertilidad ayer fue su día y lo sacan en procesión no lo sabía gracias Enrique por eso Lola Castro dice mi abuela tiene muchos de esos amuletos que nos has enseñado de ir a San Andrés y dice María también que San Andrés de Teixido que lo conoce y como tradición le piden favores y el santo los cumple a cambio de que le dejes un obsequio y entonces dice Lola después estoy pensando que creo que en San Andrés de Teixido también le dejan exvotos con forma de partes del cuerpo Sí esos son los exvotos de no tengo ahora aquí ninguna mano pero los enseñamos en otra ocasión son exvotos de partes del cuerpo la cabeza o el miembro afectado hay desde corazones eso está muy extendido tanto en Galicia como en el norte de Portugal sin embargo en otros lugares de España por ejemplo es prácticamente desconocido en Portugal incluso hay he visto yo algunos exvotos de tamaño casi natural de cera pero de tamaño casi natural realmente impresionantes y también los pueden hacer de animales para consagrar al animal y que el animal no se enferme los hay de personas de animales una mano todo lo mismo que había en los santuarios de Esculap tenemos casi toda la intestinos corazón ojos todo de hecho hace poco hicimos una publicación de unos exvotos de partes de cuerpos hecho por nuestro compañero de la asociación Laterensis a Claudio basándose en unos que han aparecido dedicados a Diana Nemorensis al sur de Roma en Italia así que lo podéis ver en Facebook precisamente basados en ello y luego dice María Luisa también dice que en Andújar también los hay este tipo de amuletos y Lucía también nos dice que la procesión a San Andrés es tan obligatoria que de no hacerse en vida tiene que hacerse muerte en forma de alimañas por eso durante la procesión en vida no puedes pisar ni hacer daño a ningún bichejo así que Yasmín nos dice también y las migas de pan que se tiran a la fuente que según si flota no sabrá si se cumplirá tu petición o no efectivamente tiene todos los elementos tiene la fuente tiene tiene la fuente que es un elemento cultural pues presente en todas partes es muy interesante pues mira yo no yo no sabía este de lo de la fuente y tal así que la transmigración de las almas tan celta que nos dice fíjate si parece Pitágoras ahí en lo de los animales y tal lo que yo no sé es qué antigüedad exacta puede tener esas eso no lo he investigado y no he leído sobre esas lo de la amiga de pan lo de la fuente qué antigüedad puede tener documentalmente si está documentado cuando empezaron a hacer ese tipo de cosas porque eso sería muy interesante saber desde cuándo esté documentado que se hace sería interesante seguramente sea algo luego en Galicia hay otro lugar muy interesante que un día si quieres podemos hablar de en profundidad que se llama Santa Mariña de Augas Santas que ya tu propio título ya te está diciendo que ahí hay una fuente ahí hay una tradición que va desde los ritos más antiguos castresos hasta pasados por el cristianismo y por la tradición popular es muy interesante a nivel religioso el santuario de Santa Mariña de Augas Santas y muy espectacular también de ver está al lado de de Ayariz en provincia de Orense y muy cerca de Orense unos 15 16 kilómetros y es un lugar donde se puede sentir un poco lo que se llama la Galicia Mágica de los Carvallos de lo que es la religiosidad popular ahí está muy presente y muy y además aparte han descubierto ahora que el castro de esa población estaba fuertemente romanizada y tenemos calles y casas romanas curiosamente muy romanizadas el castro se llama Armea Castro de Armea lo están excavando ahora y realmente arqueológicamente es un hallazgo bastante interesante ahora mismo en Galicia para ver que no siempre eran las casitas redondas típicas de la cultura castresa sino que había lugares en los que ya tenía una cierta urbanización incluso con amagos de atrio bueno muy pobre pero ya de edificación al estilo román fantástico pues haremos un vídeo especial para Galicia y te invitaremos bueno estarás tú presente que además no es que te invites que tú ya estás dentro así que la invitación ya está hecha y invitaremos también a ver si participa Yasmín y a ver si se anima a Lucía que también es de aquí de Galicia y así entre los cuatro bueno sobre todo vosotros tres yo de Galicia muy poco sé pero así entre vosotros tres pues vamos dais conocimiento tanto a mí como al resto del público que nos va a ver ¿no? así que encantadísimo de aprender Bueno ya ves que se nos ha quedado muchas cosas en el tintero pero podremos hacer más adelante donde hablemos de las brujas de los muertos vivientes que nos han quedado también algunos ejemplos muy interesantes pero en fin esto es es inabarcable afortunadamente contamos con muchos documentos los papiros mágicos que tenéis también un vídeo que hice yo hace poco muy cortito de 15 minutos para Morreligiosus sobre los papiros mágicos en Youtube Sí muy interesante muy cortito y te explica complementa un poquito esta parte que hemos estado viendo porque hemos estado viendo lo que es la magia negra de maldición pero también había una magia más blanca de protección no solo los amuletos sino amuletos en papiro en el sentido de protección que ellos se llamaban en griego filacterion de donde viene la profilaxis la protección la verdad es que la verdad es que sí hablaremos de segunda parte hablaremos de zombies y de muertos vivientes algo de vudú también las empusas también los que han quedado ahí los precedentes de los vampiros en fin no se puede agotar todo en una sesión afortunadamente porque así nos da para para más charletas más tarde así que nada agradecerte Fernando Fernando Lillo el escritor y socio de Mod Religiosus a esta nueva participación este nuevo vídeo en conjunto con dentro de Mod Religiosus y a todos los que han estado aquí viéndonos comentando aportando construyendo que es muy de agradecer porque esto lo hacemos precisamente gracias y por vosotros y vosotras y nada pues todo lo que queráis comentar después haremos una pequeña publicación si encontramos información para lo que la pregunta de la magia y demás en Hispania que lo habían comentado si había algún caso etcétera y nada daros las gracias a todos y aplazaros a emplazaros mejor dicho a la a una charla que vamos a tener el día 20 en directo donde participará nuestra socia Yasmín Bernud hablando ahí sobre recreando en femenino así que nada Fernando muchísimas gracias y que sigas tan bien porque como he dicho al principio vamos a seguir estrujando a Fernando que tiene muchísimo conocimiento en él y va a ser un conocimiento infinito que nos va a aportar un montón de información y de datos que es un placer compartirlo con vosotros y con todos los que nos están viendo igualmente Fernando cuídate un abrazo a ti y a todos un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.